El año 2017 tuvo un aumento inusitado en los índices delictivos, reconoció Segoop. AP, Archivo, la Secretaría de Gobernación, Segoop, respondió a los señalamientos de los empresarios, reconoció que el año 2017 tuvo un aumento inusitado de índices delictivos. Explicó que, entre las causas, está la diversificación de las organizaciones delincuenciales así como la participación forzada de las comunidades para obstaculizar la acción policiaca. En un comunicado, la Segoop destacó los logros obtenidos con el operativo Escudo Titán. Principalmente subraya la captura de 1,784 personas vinculadas con diferentes delitos de alto impacto, como homicidio y secuestro, además del aseguramiento de estupefacientes y de 273.000 litros de diésel y 2 millones de litros de gasolina. También, indica la dependencia federal en el texto, han asegurado 18 avionetas y 118 inmuebles relacionados con algún delito. Como parte del combate al robo de hidrocarburos han localizado 292 tomas clandestinas de combustibles y fue capturado uno de los principales líderes huachicoleros en San Martín Texmelucan, Puebla. Con información de Segoop, Tf o Empresarios sin Seguridad Secretaría de Gobernación, SGOB.